Hola amigos, amigas y amiguis, hoy les voy a contar quién es... Mafalda. Mafalda es una nena curiosa e inquieta y terriblemente irónica, nacida de una típica familia porteña. En un cuerpo de niña, despunta la rebeldía juvenil marcada por el progresivo. Pero Mafalda es una rebelde sensata, no es una destructora anárquica del mundo. Es de esta talla, con una cabeza abierta y propensa a filosofar a partir de cualquier hecho cotidiano. Representa la aspiración idealista y utópica a hacer de este un mundo mejor, aunque le envuelve el pesimismo y la preocupación en casi todo el tiempo debido a las circunstancias que lo aquejan inevitablemente. ¿Te gustaría estudiar idiomas y trabajar de intérprete en las Naciones Unidas para contribuir a la paz mundial? Mafalda está convencida del progreso social de la mujer y lo preconiza a ultranza, algo adelantado a su época. Primera aparición, 29 de septiembre de 1964. Edad, 6 años en 1964. Ocho en su último libro. Apellido. Kino nunca lo mencionó, aunque en una de las tiras en que su maestra la corrige un dibujo, después del nombre de Mafalda, asoma una M o quizás una L. Familia. Padre, madre y un hermano menor, Guille. Con ellos forma una típica familia de clase media, que vive en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Se supone que en la calle Chile, 371, en San Antonio. Debe tener al menos una abuela, porque después de unas vacaciones, les envió una postarta. Algunas veces aparece su tía Paca. Tiene una mascota, la tortuga Burocracia, llamada así por la lentitud que tiene para todo. Característica. Mafalda es una niña excepcional, ya que su corecidad, visión del mundo y conciencia existencial son más amplias que las de casi todos los seres humanos. Su generosidad y patriotismo también son encomiables. Es una niña precoz, algo cascarrabias, pero muy despierta y nunca le faltan preguntas para sus abnegados padres. Es una niña que sabe qué es lo que busca. Está siempre preocupada con la humanidad, la paz y los derechos humanos. Espera tener una carrera universitaria y ser alguien en la vida. Critica duramente a su madre y a su padre, porque muchas veces son algo pasivo. Las cosas que más le gustan. Entre sus pasiones figuran los Beatles, la paz, los derechos humanos y la democracia. Le gustan los dibujos de El Pájaro Loco, su postre preferido son los panqueques. Suele jugar en el parque a los vaqueros con sus amigos. Las cosas que menos le gustan. Sus odios más nítidos abarcan la justicia, la guerra, las armas nucleares, el racismo, las absurdas convenciones de los adultos y claro, la sopa. Bueno, decir que la odia, quizás es pop. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, compartanlo y suscríbanse. Si ya están suscritos, no se olviden de darle clip a la campanita. Hasta la próxima. Nos vemos.